Esto es pa' la nena, que tan que queman, se van pa' la uni También de peda, siempre con amigas Y en poca tela, todita soltera No hay problema, esto es pa' la nena, que tan que queman, se van pa' la uni También de peda, siempre con amigas Y en poca tela, todita soltera No hay problema, es una niña buena para su papá Se alejó del novio y de la falsedad Va pa' la uni y en la uni todas las La calle prendida y ella tiene ticket pa' gastar Una bichota y a lotusa, venga tuza Es una fiera bonita, flow me gusta Parece santa, pero me chita y je puta Me dice que no, pero el país tiene todas las rutas Le gustan los quileros, bichotitos y maleantes Pero está conmigo, ya antes de yo ser cantante Eres tú mi beck, y vamos a echar pa'lante No hay cumbia 420, pero andamos elegante Si se va a la disco, ella sola va a romper Tiene un punto de moda y otro es percocer Ella está prendida y la corona pa' la sed Ella es mi Rihanna, yo el hijo de puta de Drake El papa Quilero, la mamá doctora El hermano abogado y anda con su escolta Pero si supieran que eso a mí no me importa Yo estoy pa' ella y ella es mi bichota Ay, dímelo Edmar La baby no es tan dura Es tan durísima Ey Pego con una, pego con dos Pero en el camino anda la mira Mira a ese cabrón, es la niña buena de casa Que no rompe ni una taza Pero cuando sale de ella se pone la escota y la mini falda Uff, que buena que está, eso nadie lo puede negar En la calle puede ser todo barrio una fresa nana En plena esquina se prende un bloco marihuana Dice que ya está lista para ir a la uni pero hace un desvío de su plana Pa' comprarse esa hervita que les encanta Ey si, 24-7 acompañado de marihuana En el camino chifidos cumplidos de cuadra a cuadra Ojos chiquitos coloraditos es como Jan En la disco, nadie la par Al final termina llegando a la tesis sin un madafuck Aquí la espera su hermano, su primo, su tío, bien prendido pa' continuar Ojos chiquitos coloraditos es como Jan En la disco, nadie la par Al final termina llegando a la tesis sin un madafuck Aquí la espera su hermano, su primo, su tío, bien prendido pa' continuar Pa' continuar Así es, directamente desde la TES Donde si queremos, la fiesta no para Solo que hola andamos mudo Lama, lo use y directo pa' la yeka Esto es pa' la nena Que tan que queman Se van pa' la uni También de peda Siempre con amigas Y en poca tela Todita soltera No hay problema Esto es pa' la nena Que tan que queman Se van pa' la uni También de peda Siempre con amigas Y en poca tela Todita soltera No hay problema Todita soltera 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 Todita soltera